¡Hola! Somos Sweet California. Un saludo para el talento musical. Si miras al cielo recuerdas las estrellas. Una noche llena de sorpresas de todos los artistas en general, pero bueno. Estamos buscando un tema nuevo, fresco, para que yo pudiera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo justo, ¿eh? Lo justo, no lo vamos a desvelar mucho. No, pues que es una serie muy divertida, donde se entremezclan dos culturas muy diferentes, pero que, como dice Gorka, que a la vez son muy parecidas. Entonces, pues bueno, se monta aquí un embrollo en Sevilla entre vascos, andaluces y... No, pues unas historias muy divertidas. Una comedia de contrastes, es una comedia de contrastes. Entre el mundo vasco y el mundo andaluz, ¿eh? Tan cerca y tan lejos. Todo lo demás, todo lo demás. El plató oficial es este maravilloso entorno del palacio este donde estamos. Sí, eso es. Aquí es donde más horas hemos metido. De verdad que en Euskadi hemos grabado en San Sebastián, alrededor... Sí, era complicado aquí sacar montes y playa, era complicado. Entonces, en los exteriores hemos tenido que hacer allí. Sí, una semana de rodaje, donde se ha aprovechado para hacer la mayoría de planos que se necesitaban allí, y todo lo demás, pues allí. Nosotros ya llevamos cinco semanas viniendo. Bueno, yo soy Peyo, soy uno de los amigos del PROTA, que es Iñaki, y trabajo en el Aquarium de San Sebastián, dando de comer a los peces. Entonces, pues bueno, junto con aquí mi amigo el cirujano, que es Coldo, pues cuando nos enteramos que este baja a Sevilla y ha pensado quedarse una temporada, pues nos mosqueamos y venimos a rescatarlo. Bueno, luego pasa que nosotros también estamos muy a gusto aquí y no nos queremos. Pero bueno, eso es más o menos. La propuesta, pues bueno, hicimos un casting y nos cogieron directamente. Así fue la propuesta. Sí, pues estas cosas son así. Se hacen pruebas y... Hasta Robert De Niro hace pruebas. Claro, claro. Los actores se presentan, y bueno, sin gracia del perfil, pues... ¿Cáis en gracia? Pues ya está, usted sale. Sí. Hombre, es una gozada, porque la verdad es que... El mundo vasco de esta serie de ahí abajo, la verdad es que nos conocemos desde hace tiempo todos y... Y ha sido muy fácil establecer ese vínculo de cuadrilla, porque prácticamente los amos fuera de cámara, o sea que... Llevamos ventaja. ¿En marzo? Sí, en marzo. En marzo. Fecha exacta no sabemos, la fecha exacta, pero bueno, ya eso nuestros jefes ya os lo dirán. Pero sí, en marzo ya estamos en Antena 3. Que se convierta en el 2025 haciendo allí abajo. Sí, trabajo, trabajo, que chute bien la serie. Que os guste tanto como nos está gustando a nosotros rodarla, porque es un lujazo. Tenemos un equipo humano y técnico cojoludo. Eso sí, que lo disfrutéis como lo estamos disfrutando nosotros. Muy bien, pues... Un saludito a nuestros amigos de Talento Musical. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!